¿Qué tal amigos y amigas? ¿Ya listos para navidad? ¿Qué les parece este árbol navideño para colgar? Todos se consiguen fantasías Miguel. O puedes pedir tus materiales en línea. Primero vamos a separar las ramas del pino y estirarlas bien. Sujeta juntos el listón de organza y el navideño. Deja 30 centímetros y amárralos a la base del pino. Deja otros 30 centímetros más o menos y amarra a otra rama. Sigue haciendo lo mismo a lo largo y ancho del pino, así como lo estoy haciendo. Cuando hayas terminado, deja otros 30 centímetros y corta los listones. Ahora, toma otra vez los listones juntos y haz una gaza de 20 centímetros. Una igual del otro lado. Continúa hasta tener 5 gazas de cada lado. Amarra el moño con un alambre dorado y con este mismo amarrarlo a la base del pino. Toma un metro más de listones. Corta las puntas en forma sesgada. Amarra los listones por la mitad. Ahora, amárralos en el pino debajo del moño. Acomoda los listones enrollándolos de esta forma. Corta 5 alambres juntos por la mitad. Toma 2 y amarra el pic de frutas con Flora Tail. Amarra otros 2 con el pic rojo diamantado. Quita el cordón a la esfera y ensarta un alambre con pegamento. Realiza 4 con pics de fruta navideña. 5 con pics diamantados. Y de las esferas son 3 grandes, 3 medianas, 3 pequeñas y 3 mini esferas. Ahora, amarra con el alambre un pic en la punta del pino. Y todos los demás adornos, amárralos en el pino. Distribúyelos bien. Ya quedó el árbol navideño para colgar. ¡Feliz Navidad! Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.